...que hace el cambio para Cantero, Cantero para Shaq, Shaq en esa frontal del área... ¡Qué golazo, por Dios! ¡Golazo de Shaq! ¡Qué recorte en la frontal del área! Lampaló con pierna izquierda y por todas las cuadras marca el Atlético Levante. ¡Golazo de Shaq! 18 minutos de la segunda parte, ahí vemos a Cantero, el salto con la cabeza, la para con el muslito, con la pierna derecha recorto, y con la izquierda, Shaq al látigo a pasear, y marca el Levante.